Liturgia de las Horas, sábado de la cuarta semana del tiempo pascual, salterio 4, 1 de mayo, memoria de San José Obrero, hora sexta, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya, himno. Cuando la luz del día está en su cumbre, eres Señor Jesús, luz y alegría, de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida, eres resurrección, palabra y prenda de ser y de vivir eternamente, sembrada de esperanza en nuestras vidas, serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, de tu radiante luz llena este día, camino de alegría y de esperanza, cabal a acontecer de nueva vida. Concédenos, oh Padre omnipotente, por tu Hijo Jesucristo, hermano nuestro, vivirá ahora el fuego de tu Espíritu, haciendo de esta tierra un cielo nuevo. Amén. Salmodia, aleluya, aleluya, aleluya. Salmo 118, 169, 176. Que llegue mi clamor a tu presencia, Señor, con tus palabras dame inteligencia, que mi súplica entre en tu presencia. Líbrame según tu promesa, de mis labios brota la alabanza, porque me enseñaste tus leyes. Mi lengua canta tu fidelidad, porque todos tus preceptos son justos. Que tu mano me auxilie, ya que prefiero tus decretos. Ansío tu salvación, Señor, tu voluntad es mi delicia. Que mi alma viva para alabarte, que mis mandamientos me auxilien, me extravie como oveja perdida. Busca a tu siervo que no olvida tus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 44, 1. Las nupcias del Rey. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un Rey. Mi lengua es ágil, pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitudes, tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido. Con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia, huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 44, 2 Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Lectura de la primera carta a los Corintios 15, 20, 22. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Lo mismo que por un hombre hubo muerte, por otro hombre hay resurrección de los muertos. Y lo mismo que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán llamados de nuevo a la vida. Los discípulos se llenaron de alegría, aleluya, al ver al Señor, aleluya. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, Asístenos con tu gracia para que llevemos a su más plena realidad en nosotros mismos el misterio pascual que estamos celebrando. Y para que así los que hemos renacido en el bautismo demos frutos abundantes de vida cristiana y alcemos finalmente las goces de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.